Música Ahí está Wanda, ahí está Mauro, recién casado, qué alegría Mauro, bueno, se están dando un beso para toda la prensa ¿Cómo vivieron esta ceremonia? Bien, muy bien, felices, la verdad que muy emotivas, no paramos de llorar Música Música Te voy a amar y me amará si te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor lo que nunca morirá Le estamos pidiendo otro beso para esta cámara ahí, muy bien, ahí lo tenés ¿Qué más quieren? dice, está desbordado, aplausos, hay aplausos ahora, muy bien Uno de los casamientos del año es sin lugar a dudas el que va a protagonizar Dalma, Maradona, la hija mayor de Diego Armando Música Música Ramiro Augusto Ponce de León ¿Quiere usted por cónyuge a María Florencia Peña? Sí, sí, quiero, sí, quiero María Florencia Peña ¿Quiere usted por cónyuge a Ramiro Augusto Ponce de León? Sí, quiero Llegó el gran día 8 de diciembre y a la Virgen se casó Nicole Neumann Ah, con Claudia también, claro Ahí bajó Dybala, bajó Paulo Dybala primero Sí, está con el vestido Para mi vida, quiero tu vida Para que sea Aplausos, por favor Mira qué lindo Bien, el lugar 35 mil dólares, pelado ¿La ambientación cuánto? Y ahí estás hablando de ambientaciones que pueden llegar a los 100 mil dólares Pero así como Más también Cierro los ojos y tengo 100 mil dólares Me la llevo a la ambientación La flora y la flora en la casa Lo que pasa es que todo es proporcional también a lo que sale Y aparte es muy grande el lugar Hay que llenarlo Tiene mucho espacio para poder estar ¿Pero qué? Mesas, livings, el entelado Flores, decorator No, el morfi es catering El morfi es catering Comida es aparte y bebida es aparte Ahora un salón con demás La bebida es lo primero que tenés que contratar Porque te asegura la fiesta Igual que el DJ Claro ¿O no? Sí Salva por favor Algo que comer, Pame, también Sí, sí, la comida Mariana, ¿cuánto se calcula? Por ejemplo, la barra Que es carísima ¿Cuánto se calcula aproximadamente por persona? Hoy día el valor promedio de una barra Está en los 30 mil pesos aproximadamente Hay barras de más Y hay barras de menos Hoy, hoy Pero si te estás armando el casamiento para enero No, siempre se paga ¿En este país es en dólar o peso? Hay empresas que aceptan dolarizar Hay otras que aceptan una ceña, una reserva Y el saldo ajustado a IPC ¿Y un invitado? Desde la de Oriana Sabatini a una media ¿Cuánto vale? ¿Viste? Porque te dicen un... El cubierto Por persona ¿Cuánto vale para persona? Claro, lo calculás según la expectativa del... Sí, sí, a ver Yo tengo gente que llega y me dice Tengo 100 dólares por persona para gastar ¿Y puede? Bueno, hay que ser una buena... No siempre te vas a entender Para saber cómo hacer en lo chico, ¿no? Marían Porque en lo grande se puede, pero... Marían, desde el número principal que hablaron Hasta que se termina ¿Cuánto aumentó el precio? Y ahora, gracias a Dios, un poco menos, ¿no? Pero venía... No, no, te pregunto si después no van agregando Agregando Sí, van agregando Es un único día Sí, sí, van agregando Empiezan con una base porque se quieren quedar tranquilos Que vos les asegures que la fiesta lo van a tener Pero igual son números muy grandes Sí, son números grandes Doctor, ¿usted está casado? Sí, por suerte sí, hace 30 años ¿30 años? Bueno, valió la pena la inversión Por suerte no te divorciaste La fiesta la hice en mi casa Bien Con amigos Muy bien Nada de banalidad Bien Y teníamos tres lechones que venían de las flores Ay, qué... Y esa fue la fiesta de casamiento mía Lo más feliz del mundo Me parece que esto es una banalidad No, bueno, bueno, no juzgué No, no, no juzgué No, no, cuando está sobrepasado Cuando está sobrepasado Acuérdense ustedes en toda su vida personal Sí ¿Cuánta gente de esos eventos tan famosos realmente son amigos de ustedes? Y la mitad de la gente que está ahí Nunca más va a estar con ustedes Y va a compartir sus alegrías Bueno, no sabés Pero en esa noche la pasaba No estuve ahí en el casamiento de Florencia Peña Y me encantó Estuvo bueno Yo voy a decir algo Y volvería a ir Y cuando hagas la... ¿Cómo es? La de madera Sí, las bodas de plata Las de broma No, lo bueno es que si tiene Que lo haga Si le sopa, está buenísimo Bueno, y Lucas, ¿pensás casarte? Yo idealmente en algún momento pienso casarme Sí, definitivamente Pero con eso he dicho ¿Pero se habló en serio? No, en serio no se habló Pero se jodió ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 24 años Ay, no, no, chiquito Para esta parte estoy en vos Estoy en pareja Hace un año y medio Mi novia se va a mudar conmigo ahora Ay, qué tesoro Prueba de fuego Eso es un montón ¿A dónde te vas a mudar? No, en mi casa Yo vivo solo hace un tiempo Estoy por Palermo Bueno Pero más allá de eso Lo que digo que hace Es que tipo de montaje Segundando un poco lo que dice el doc Me corrió el tema, me partió No, no, no Porque es para cerrar esto Porque sí, pienso casarme Sí, Lu, no hablo de mi vida privada Pero me veo privada jamás Pero con eso dicho Creo que este tipo de clips Como que te plantean Una expectativa un poco difícil a veces Sí, la vara muy alta Que si no es así La fiesta está mala Y no es verdad Es verdad Coincido con vos El que somos 40 personas En una casa Casa linda Sí Pero que no hay todo el presupuesto Sí, pero para, Luca, para Sí, a ver, paro, paro 40 tuyo, 40 de ella Pará Ah, no, es un montón de gente Bueno 80, 100 está bien No, yo Sí, es una cosa normal Sí, para, Luca Te estoy haciendo Te voy a hacer números Yo te ayudo Yo te ayudo a hacer números Contame si son 100 Porque más o menos Entre una cosa y otra Cada uno tendrá 40 En el de Oriana Era más de 300 Bueno, por eso Taquemos a Oriana Bajemos a tierra Por eso, el de Lady Di Era Claro Por eso, vamos con Marian Y en el Maradona 1200 Por eso Marian, ayúdame con esto Manejame el tema Son 100 que más o menos O cuánto Sí, 100 es el promedio Promedio O sea, 100 es un básico íntimo Alerta Tienen amigos íntimos Claro Familia No, ahí no tenemos Una vida con contrato Podés tener la expectativa De Luca Y decir, vamos a ser 40 No hay ninguna chance Ni en pedo Ni en pedo Tu mamá te va a decir Pero, ¿cómo nos invitar A la tía fulana? Y tu papá, ¿cómo nos invitar? Entonces, vas a tener Y tus amigos te dicen Tipo, ¿pero cómo no me invitaste? Y porque no me confirmaste Y la pareja de los amigos No me dijiste que ibas a venir Exacto ¿Vamos con 100? A ver Vamos con 100 Entonces, Marian, contame ¿Qué tenemos? ¿Hay una placa? Sí, a ver Por eso siempre digo Que hay que saber manejar El presupuesto del cliente Uno se tiene que adaptar Al cliente No puede imponerle Al cliente Que tiene que gastar Hace un esfuerzo No tengo Que no hay plata No hay plata Claro Ahora, sí, por supuesto Cuando vienen con presupuestos Muy bajos Uno también le tiene que decir Hasta ahí No voy No voy porque no aseguro El evento Porque no te voy a asegurar Calidad de proveedores No me voy a meter Sí, pará El valor del salón base Es de 3 mil dólares Pero un salón más exclusivo Con demanda 8 mil ¿Tiene que ver la fecha del año? Sí Tiene que ver la fecha Tiene que ver si es viernes o sábado En primavera Sí, noviembre, diciembre Es como lo más caro Lo más alto del año Marzo, febrero Mitad de febrero en adelante ¿Fin de largo o más barato? Porque se van todos Sí, es víspera de feriado Es como un sábado Sale como sábado O sea, barato es un viernes O un lunes feriado O sea, el viernes es más barato Que el sábado El viernes es más barato Más barato que el sábado Claro Mira Y el domingo me imagino Es más barato que el viernes Y el sábado Y el domingo Si es víspera de feriado Sale como sábado Si no, es más barato Pero si no es muy depresivo No, porque si no estás roto Al otro día que tenés que trabajar Ahora aquí, olvídate O sea, algo que sea de día Muy depresivo ¿Qué sugerís vos como wedding planner En este caso Vamos a poner armar un casamiento De alguien que va O te quiere contratar Y no tiene mucha idea De cómo armar la fiesta Por ejemplo Para mí el souvenir es como Nada Ah, pero yo no tengo ni idea De cómo armar una fiesta Bueno, por eso Ahora parece esta María Claro Por eso contratás la wedding planner No, pero hay gente Que tiene más claro lo que quiere Dicen, no, yo quiero que el souvenir Tenga esto No quiero que haya determinada cosa Hay gente que la tiene bastante clara ¿Se sigue usando el souvenir? Para mí es de antigua ¿Ah, sí? ¿Por qué se usa? Para mí es de algo ¿Cómo se diría? Contame A ver, aprovechemos a María A ver En realidad Lo que uno tiene que aconsejarle Al cliente primero Es que necesita el ABC de la fiesta O sea, vos necesitas tener un lugar Un disc hockey Sí, música Foto, video No hablemos de ambientación Catering y barra Claro Listo Con esto Tenés una fiesta Ahora Si vos querés ambientarla Y darle como tu impronta Y tu estilo personal Ya Ahí tenemos un upgrade de número Sí Si querés una pista Con no sé cuánta cosa colgada arriba Por eso vamos a lo básico mínimo Y lindo Exacto Que te va a quedar divino Un promedio Armate paquete Ahí estamos como en básico Pero paquete Te sacaste los números Y paquete yo diría que hoy Una fiesta de 100 personas Barata Con seguridad de proveedores Pero linda Pero linda 25 mil dólares Te casás con 25 mil Y de ahí para arriba Para arriba Va a donde quieras llegar Y el imitador de Chayán ¿Cuánto cuesta? Me encantó Porque he dicho todo esto hermoso romántico Vamos a ir a cuánto te cuesta divorciarte Qué divertido Qué disgusto Qué divertido Qué disgusto que no escuche acá el doctor Está 30 años que lleva ¿Cuánto le salió a divorciar? Acá son todos larga duración El doctor La Weber Ustedes todos son de cuánto ¿Vos Gustavo cuánto has embarazado? Yo subo dos casamientos Así que Yo llevo también Me voy a saludar a Mariana Gallego Mariana Gallego que está No, Paz ¿Qué es eso? Hola, María Buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo se puede poner en números un divorcio en general? Bueno, ya empezamos por decir Que perdés la mitad de todo lo que tenés ¿No es cierto? Bueno, no, pará, pará, María Pero lo primero que tengo que decir como abogada Es que perdés la mitad de todo No, compartís la mitad de lo que hiciste Qué dulce Digámoslo así Ahora, y pregunta ya de vos Pregunta porque es cruda, Mariana Como abogada te tengo que decir la verdad Te va a salir la mitad de lo que tenés Es así Te levantás con la mitad de cosas Qué horror A ver, a mí me gusta pensar Que cuando uno tiene un proyecto común Como es un matrimonio y una familia No es mío ni de él Sino que es todo junto, ¿no? Es todo de los dos Entonces, si uno piensa así Y proyecta a futuro Y a mantener el patrimonio Que fue incrementando a lo largo de los años Al momento del divorcio Uno pierde la mitad de lo que pensaba que tenía Claramente Se lo tiene que dar al otro Y el otro a uno Sí, 50 y 50, chicos Pero no es más fácil a fin de mes Dividir Entonces, cuando llega el divorcio Ya no tenés que dividir nadie ¿No sabés con cuánto te quedás? ¿Y cuánto? Estamos hablando de los bienes, Natalie Ah, bueno No tenés más, eh No, yo decía Hablaba de sueldos hermosos No hablamos del supermercado Mariana, ¿y cuántos salen ustedes, los abogados? En un divorcio Mirá, eso depende tanto Porque si bien hay una ley de honorarios profesionales Que establece valores, por supuesto ¿De cuánto? No lo sé, Mariana El 20 No, no, no A ver, porque por ejemplo Si hablamos de una división de bienes ¿No es cierto? Hay abogados que dicen Bueno, yo te cobro entre un 7 y un 15% de tu patrimonio Hay otros que dicen No, el patrimonio es tuyo Yo te cobro Vamos a poner un ejemplo 10.000 dólares por hacerte el divorcio Y por hacerte el acuerdo de bienes Siempre estamos hablando de divorcio Paquete cerrado Claro Como decíamos, un casamiento de 25 Un divorcio de común acuerdo Claro Salí un 10.000 dólares Si es por porcentaje Un 10.000 con todo, ¿no? Dólares, dólares Sí Claro Dólar billete Es preferible El acuerdo de cuidado y de régimen Siempre hablando de divorcios con patrimonio Igual es un montón, Mariana Porque yo recuerdo que en mi divorcio Nos pusimos de acuerdo No, nos pusimos recontra de acuerdo Y os damos preguntarle a un abogado Que casualmente tiene mi mismo apellido Casualmente, porque no tiene nada que ver Que mi actual marido Y nos dijo 10.000 dólares Y salimos espantados con Bruno Dijimos, ¿qué? ¿Va a andar pagando? Estamos los dos de acuerdo Claro Bueno, para que pueda pagar dos Un patrimonio Vamos a poner un ejemplo Un patrimonio Un patrimonio que tenga, por ejemplo Un departamento en zona céntrica Una casa de fin de semana Una propiedad O sea, claro Dos autos Colegios privados O sea, estamos hablando de un patrimonio importante Pero también hay divorcios De gente que tiene su casa Un auto Y tiene que dividir realmente Y ahí estamos hablando de otros valores Que bien se hacen un divorcio Como un acuerdo Por 200.000 pesos Claro, claro Es un montón de millones Sí, es un tema No, bueno Pero 10.000 dólares En comparación de la cantidad De bienes que tienen Si no dice 200.000 dólares Y otra pregunta Para cerrar, Marian Esto es un mito de realidad ¿Cuánto sale para las personas? Para el más poderoso del matrimonio Porque es poderoso o poderoso Económicamente hablando ¿Cuánto le sale esconder bienes? Que lo hacen la mayoría Si no son todos Sí, a ver Bueno, es que en realidad Esconder bienes No te sale plata Después Al que tiene que ir a buscarlos Le sale plata Porque obviamente Encima que tenés que buscar Te sale plata Un investigador Claro Porque tenés que contratar Un gestor en otro país Que muchas veces Tienen reglamentaciones Que dificultan El hallazgo de los bienes Y te sale caro Contratar a alguien Para que los encuentre Y ese es un costo Que después Obviamente se intenta recuperar Cuando los bienes aparecen ¿Dormiste con el enemigo? Claro En realidad dormiste con el enemigo Ahora, María Si estoy casada con una persona Tantos años ¿Me escondes lo bienes? No, pero se da poco No, siempre pasa Es un horror Que pase María, en el caso Ojalá nunca suceda Muy poco Muy poco Pasa mucho Ojalá nunca suceda Pero en el caso De que Nati Por alguna razón No Que tenga cuidado Que tenga cuidado Amor Los carpinchos ¿A quién le corresponde? A Mauro ¿Qué cosas a tener en cuenta Para un divorcio, María? Para cerrar Así como dijimos Todo lo que tenemos que tener en cuenta En un casamiento Es más importante Bueno Para un divorcio ¿Qué cosas a tener en cuenta En un divorcio? Yo siempre aconsejo Obviamente Que estén al tanto De los bienes Y de los ingresos De sus esposos O de sus esposas ¿No? De ambas partes No hay que despreocuparse tanto Hay que saber De dónde sale la plata Hay que saber Cuánto salen las cosas Hay que saber Cómo se pagan las cosas Porque son todas cuestiones Que al momento del divorcio No sabemos O sea ¿Cuánto quiero de cuota? Y va a depender De cuánto gastás Igual hay gente Que esconde muy bien también Que es difícil saberlo Hay gente que esconde muy bien Digo Que es difícil saber Cuánto tiene O por dónde lo tiene O a dónde lo llevó Pero si esconde Hay que Irlo percibiendo Y después citando Al grande Alessandro Que no lo quiero dejar afuera La mujer Siempre hace el petit canut Y el hombre Siempre esconde los bienes ¿No? Dice Mauricio Yo creo Que más allá De esto que suena a chiste La realidad es que La mujer Cada vez Está Más atenta Está Saltando Y esto es algo Que hemos ganado La verdad A lo largo de los años Que celebro Que no se pierda Bueno y también esto Que antes estaba mal visto Pretender lo que te corresponde Que te reconozcan Tu trabajo como compañera